Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traidor a la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabito Arriba la bandera vieja Con la doble P Ya ya Así nomás compa nata Así nomás Pagabito